Cinco personas fueron asesinadas entre la tarde del jueves y viernes en distintas zonas de Oaxaca, entre ellas una mujer al interior de una iglesia católica. La mujer, de aproximadamente 75 años de edad, fue asesinada al interior del templo en el municipio de Oaxaca, Pandeleón. La víctima presentaba diversos golpes en la cabeza y fue identificada como Marial de Jesús y aún se desconocían los motivos del crimen. Por otra parte, en Santo Domingo Tehuantepec, un empleado del municipio, de nombre Moisés, de 31 años de edad, fue ejecutado con arma de fuego y se desconoce la identidad de los agresores. En Pinotepa Nacional, colindante con el estado de Guerrero, el martes desapareció un joven de unos 27 años de edad identificado como Pedro N. Ayer miércoles fue encontrado ultimado a balazos, maniatado y semienterrado en un predio de la colonia Emiliano Zapata. La madrugada de ayer, en el municipio de San Juan Tíaique, el campesino Tiburcio N. fue atacado a balazos en un camino local por lo que fue trasladado al hospital de Santa Catarina Juquila, donde falleció. En tanto, en el crucero denominado la I, de la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel, jurisdicción de Saachila, fue asesinada a balazos otra persona, identificada como Genaro, con domicilio en la colonia Olimpo. Mientras que en la mañana del miércoles, una mujer fue herida de balas sobre la avenida Tecnológico de la ciudad de Oaxaca, tras un supuesto asalto, fue identificada como Juliana, de 33 años de edad. Más información en el blog del narco punto com.